bueno chavales esto es un conector interfaz de honda a iso y más específico del honda civil el honda civil 8 de 2006-2011 el europeo digo conector iso honda y luego específico el interfaz porque este coche tiene la curiosidad de que si tú cambias a un equipo de música bien no da igual un doble tín chino doble tín padre lo que fuera cuando conectan estos son las conexiones del coche vale estas conexiones y éstas tienes la cámara vale la cámara la pierde o sea perdón la cámara la pantalla de arriba de donde pone el climatizador la hora y tal se pierde bien pues con este cablecito con una pasta por cierto lo que te hace permitir es conectar en tu equipo de música doble tín al coche sin perder la pantalla del climatizador básicamente estas son todas las conexiones con el coche esa esa estas dos son las de altavoces y corrientes esa es la antena que también es específica de donde ver el adaptador y estos son los creo que son los mandos que manda la pantalla del clima y esto es un conector iso universal vale esto iría a un conector iso normalmente las radios de de china de españa y tal te vienen con su conector a su lo que es su conector de la semana ahora le sé yo que le tengo ahí y aquí vale en interfaz vale este lo que hace este aparatito es subir la información con todas las horas del volante te baja la información por aquí esto como que lo traduce y lo manda al manda la señal al coche para que lo ejecute y luego aparte por aquí sale otro cable a otro conector que tengo conectado ahí ahora le enseño también que va a los mandos para mandar los mandos en el volante bien puesto es ya digo que esto es específico de londas civil vale es esencial vale si no queréis perder la pantalla climatizador para una onda civil es imprescindible vale el dinero pero es imprescindible bien ese le quitamos y os cojo este otro cable a vale este es el cable a universal que viene con una radio china junto a veces la marca que queráis vale viene por esta parte iría la radio y por esto es la hembra del conector iso esta es la hembra y este es el macho vale entonces básicamente esto se conecta a la radio se viene bien a la hembra y de la hembra vas al macho y del macho ya al coche este cable lo venden de muchas marcas de peugeot a iso de citroën a iso este es peculiar del honda por esa característica pero vamos tú quieres poner el equipo de música fuera del mercado y te tendrás que formar para tu coche si pierdes algo o no pero básicamente de cables de adaptadores de la marca a iso universal y a iso al casé o sea básicamente con esto quitas la extracción de serie con esto y al doble din que pongas o al casé que pongas particular de esto vale luego aparte de este cableado te venden este cachito cable que yo lo tengo conectado aquí ya y enganchado vale este cachito cable en este cachito este es lo de las órdenes de los mando en el volante vale esto se conecta aquí bien y este es universal ya le he probado le he montado en el coche para probarle y pero tenía una duda en montaje y luego he probado se supone que esto se conecta ahí donde lo he dicho y si fuera alpine pues con alpine por ejemplo se conecta con este cable y haciendo bueno bien especificar un manual de instrucciones que hay que hacer una serie de de empalme en estos cables conectantes cables empalmar pero bueno tiene un croquis hecho para cada marca especificado Kenwood, JBC, Payoneer, lo hay específico de cada marca o sea tú te compras el específico que conectas ahí a Payoneer y te olvidas esto va al casé también vale alpine lo que pasa que en este modelo es universal que vale para probar que era él es universal porque las radios chinas son muy especialistas y llevan este tipo de conector y como tenía dudas pues he bajado al coche y lo está conectando y perfectamente me lo ha reconocido bueno es una radio china android que tiene que estar configurando un poco dentro de los parámetros asignando los botones pero gracias a estos cables sin ningún problema me ha reconocido todos los mandos del volante del civil para que veáis la conexión es súper sencilla el interfaz este te decía que esto va así y los tres cables a masa al key 1 y al key 2 no tenía dudas he bajado el coche a hacerlo y perfecto ya os digo que es súper sencillo básicamente para que veáis la conexión como se queda como sería al coche esto básicamente se conecta aquí normal es un poco difícil vale pero bueno esto básicamente se conecta ahí va a hacer una idea el conector y se conecta ahí estos anclajes todos al coche este a la radio china y este de aquí hay que serían por las manos en el volante o sea una vez que esté conectado esto aquí es una vez que conectar por una punta a la radio y por otra punta a los conectores del coche y ya os pilula todo mandos en el volante, altavoces y tal eso es la instalación de series si ya de dos meses quieren hacer instalaciones profesionales en esta universidad ya así lo hemos cumplido pero bueno era lo que quería explicar un poco que la verdad que está buscando mucha información de esto y no he visto nada claro entonces bueno voy a colgar el vídeo lo pondré para que por lo menos si alguien lo busca pues que le quede más claro que no hay problema por lo menos por una onda civi de octava generación 2006-2011 radio china android con esto vale interfaz esto te viene con la radio china y esto lo tienes que pedir y a mi me he regalado hasta con la cita universal de todas maneras si es una radio Payoneer pues sería esto con el adaptador de Payoneer ya os digo que con esto vale para todas las radios y nada más chicos ya cuando tenga montado el aparatito os haré una review un tutorial de cómo se monta y eso es todo venga chavales un beso